...pública y el periodista David Rivera de RTP y de la revista Poder. Presidente, la pregunta que se hacen, no sé, según la última encuesta, son como el treinta y algo por ciento del electorado nacional, si hubiera elecciones, los fujimoristas. Por supuesto, la familia Alberto Fujimori. ¿Va a haber o no va a haber indulto Alberto Fujimori? Mire, yo en estos momentos me he cuidado de opinar, de dar alguna declaración, porque al final es la única opinión valera, va a ser la mía. O sea, no por soberbio, sino porque la Constitución así lo dispone, que el único que dé el indulto o lo deniega es el presidente de la República. Entonces, yo no me puedo dar el lujo de adelantar una opinión. Lo único que le puedo decir es que hasta ahora yo no he recibido el informe de la comisión de indultos. Por lo tanto, mal haría yo en opinar sobre este tema, mal haría yo, por ejemplo, en apurar el informe o en retrasar el informe, porque ya estaría presionado o dejaría un rastro de una idea preconcebida antes de que vea el informe. Así que yo me mantengo en ese tema de que mientras no vea el informe no voy a tomar todavía ninguna decisión. Por más que creen, traten de presionar a la presidenta, la presidenta no lo van a presionar ni mediáticamente, ni con diatribas, etc. Yo no me voy a dejar presionar por ese tipo de cosas. Tomaré la decisión, a partir de que me llegue el informe, me tomaré mi tiempo y tomaré una decisión. Puede ser el mismo día o puede ser una semana después, ya veré. Entonces, eso depende también de que usted de repente mañana se decida y diga a la comisión envíenme el informe y a partir de eso decidir. Pero, por ejemplo... Eso sería, de alguna manera, peligroso porque podría tomarse como que estoy presionando a la comisión. Y eso es lo más alejado de mi pensamiento. Y si la familia Keiko Fujimori y sus hermanos le piden una reunión, ¿usted lo recibiría? ¿Le piden una entrevista para hablar del tema del indulto? Yo no tengo ningún inconveniente en recibir a las personas. Yo me reúno, usted mirará, cuando voy a mis actividades me reúno con la gente. No tengo ningún inconveniente en recibir a ningún político, dependiendo de la agenda, ¿no? Sí, pero si fuese específicamente para hablar del tema del indulto, ¿estaría dispuesto a reunirse con ellos? Por supuesto que me reuniría, pero yo creo que cualquier reunión tiene que ser después de que tenga el informe en mi escritorio y poder tomar conocimiento de este tema, ¿no? Y a partir de ahí sí puedo reunir. Inclusive, hasta el jefe de Estado podría pedir que la parte interesada venga, porque sobre un informe puede escuchar también la versión de ellos, ¿no? ¿Usted es consciente, presidente, que más allá de cualquier otra consideración, también hay un asunto político en esto del indulto? Es un tema complicado el de Fujimori, porque es verdad, hay un porcentaje de las encuestas, en todas las encuestas, la mayoría de la gente está a favor del indulto como un gesto humanitario. Sin embargo, está muy polarizado este asunto. Si usted dice que sí al indulto, se va a traer en contra a gente que considera a Fujimori, digamos, inaceptable y que piensa que debería prácticamente terminar sus días en la cárcel, ¿no? Pero si hace lo contrario, usted no puede negar que hay un sector del país que, más allá de las atrocidades que se pudieron hacer en términos de corrupción, de malos manejos, incluso de violación de los derechos humanos, hay un sector de la población que de alguna manera se vio favorecido, sobre todo en los primeros años por Fujimori, y que, digamos, son seguidores como corriente política. Entonces, ¿usted también tiene que medir eso o no? Bueno, mira, para mí lo complicado no es eso, eso es lo más sencillo, porque el jefe de Estado no gobierna sobre encuestas. Como le digo, yo no leo las encuestas. Desde que soy, desde que, después de la primera vuelta, de la campaña anterior, después de la campaña anterior, no leo las encuestas, no las escudriño. Porque son encuestas y, bueno, es el periódico que quiere pagar la encuesta cuatro años antes, tres años antes, problema de ellos, ¿no? Tienen plata. Pero yo, yo tengo otro tipo de encuesta. Es cuando voy a la calle y converso con la gente, ¿no? Yo salgo de la calle, yo manejo el carro, me paro, converso con la gente y me da muchas ideas. Mi preocupación en este tema, como en todos los temas de los indultos, porque este es un indulto más, es que el informe que me entreguen refleje la verdad. Esa es mi preocupación. Y no lo que digan las encuestas, unos a favor, otros encuentran. Porque si vamos por ahí, va a ser complicado resolver. Es decir, si el informe dice, más allá de si tiene cáncer, se ha desatado un debate, ¿no? Sobre la latencia o la actividad del cáncer que aparentemente aqueja eventualmente Alberto Fujimori. Pero digamos, si el informe dice que la permanencia, el informe médico, quiero decir, la permanencia en prisión de Alberto Fujimori puede significar en alguna medida un riesgo para su vida, usted le daría el indulto. O sea, usted dijo alguna vez, nadie merece morir en la cárcel, ¿no? Yo he dicho eso, pero usted está especulando. Porque está hablando, si el informe dice, salvo a que usted haya visto el informe. No, lamentablemente. Entonces, tampoco lo he visto yo. Entonces, digamos, no especulemos. Algo que todavía no lo tengo. Y de acuerdo al informe, tomaré una decisión. Y esa decisión la anunciaré oportunamente. Presidente, la percepción, la sensación que hay ahora es que por el costo político que implica esta decisión, ya sea favorable al indulto o no, hay una intención de ir como postergándola, ¿no? Y de hecho, por alguna información que salió en su momento respecto a que sí existía el informe final, no existía, que decían los médicos, se ha, digamos, fortalecido esa idea. Usted dijo hace un momento que apenas recibe el informe decidirá en un día o en una semana. ¿Deberíamos esperar entonces que este año ese caso esté cerrado? Estamos, digamos, quedan como... Cuando me entreguen el informe a partir de ahí, yo evaluaré en qué momento tomo la decisión. Pero digamos que apenas recibe el informe lo va a hacer con premura, digamos, no va a patear el tema hacia adelante. No, pero tampoco voy a dejar que me quieran imponer plazos o que me digan... Usted dijo esto, usted dijo lo otro. Tomaré el tiempo que yo crea conveniente para dar mi decisión. O sea, a usted ha resultado, sinceramente, y para terminar con este tema, impertinente la actitud sobre todo de Kenji Fujimori, el congresista. ¿En qué sentido? Por el tono que ha tenido en relación a este tema. No, para mí, mira, yo veo desde la posición que tengo de jefe de Estado, yo no estoy para pelearme con los congresistas, y menos por temas familiares, ¿no? Tal vez para marcar una posición política, podamos discutir, debatir, pero más allá, no, yo no me estoy fijando en eso. Ni sé qué habrá dicho el congresista Fujimori. Yo creo que hoy día la tarea que tengo es de unir al Perú, no fisurarlo, no polarizarlo, y en esa tarea estoy. Por eso no quiero dedicarle un minuto de mi tiempo a alguien, algún candidato, personalizar, nada. Simplemente fijar conceptos y dejar claro a la población por dónde vamos a ir, que sepan qué va a pasar mañana. Si había un tema de ruido político en el tema de Repsol, aclarar el tema de Repsol, y sobre otros temas, aclarar los temas. Pero de ahí de meterme con los congresistas o con personalidades o con instituciones, no, no. Hay cosas que yo tengo más premura en hacer. Ya que estamos en el tema de indultos, uno de los temas de la semana, y que es el motivo por el cual además también el expresidente Alan García ha remetido contra el gobierno el tema de todas las irregularidades que hubo en el gobierno pasado, aparentemente en el tema de los indultos, básicamente con personajes vinculados al narcotráfico, hubo un rierse. Entonces, ¿cuál es su posición sobre las evidencias que vienen saliendo en los medios, que son bastante contundentes, y eso implica que amerita algún tipo de cambio el sistema mediante el cual se viene administrando el tema de los indultos en el país? Yo creo que, primero, que no se puede responsabilizar a LAPRA como partido de esto. Pero sí creo que eso huele a pescado malogrado. Y por lo tanto, yo creo que hay un rastro evidente, objetivo, de que ha habido la comisión de un delito, o por lo menos que habría que investigarlo seriamente, ese tema, ¿no? Por la cantidad de indultos vinculados a esa actividad ilícita. Pero de ahí, adelantar el juicio de opinión, yo me abstendría porque creo que confío en que la Contraloría, o la Procuraduría, perdón, haga la investigación y el Ministerio Público. Sí, vamos a ir a un último corte, si lo permite, Presidente, y tras la pausa, yo quisiera que regresemos con preguntas y respuestas muy puntuales sobre algunos asuntos que yo creo que nos preocupan a todos los peruanos y que requieren una respuesta. Un tema, le doy solo un ejemplo, seguridad ciudadana. Hace un rato, un asistente de producción nuestro ha sido asaltada a una cuadra de Palacio de Gobierno. Tenemos un problema de seguridad nacional en esta entrevista, ¿no? Vamos a la pausa y volvemos con estos temas.